La tierra enamorada de tu son De pampa y silencio de Salinas y listo Muchas gracias, Estos Ecos en Tierra Estamos homenajeando al negro argentino Luna Me gustaría preguntarle a Don Luis Landrisina Querido Luis, ¿por qué crees vos que el negro ha llegado a triunfar como triunfó? Porque pegaba en la matadura, viste Él tenía letras para todo Y era un buen descriptor de lo que quería pintar El caso de Horacio Le mandamos un saludo que iba a estar en este living Y por una cuestión de salud al final no vino Le mandamos un cariño además a Horacio Uno de los grandes autores Que seguramente la historia va a reconocer mejor que los actuales Eso es lo que tenemos que hacer nosotros Que la historia lo reconozca Porque tenemos una deuda con muchos de ellos Porque siempre todo el mundo me dice ¿Con quién hablamos? ¿Con vos hablamos? De que me agradecen a mí y a todos los jóvenes Este nuevo revivir del folclore Pero si no hubiese sido por esas letras Han girado la cabeza para mirar de que existe el folclore A ella, a los tequias, a los chicos Los Aloncitos Los Nocheros Los Nocheros Y bueno, los Carvajal vienen De atrás vienen remando Y tantos otros, ¿no es cierto? Además son un millón los Carvajal No se van a terminar así nomás O sea que Argentino decía Se trata de encontrar el canto Se trata de encontrar Pero tenía, él era muy versátil Porque como dijo antes Nicolás Te cantaba una zamba de amor Olvida niña que un día te di probas Y de repente te hacía el maleo O sea, no mucha gente puede hacer Sí, y fue también un crítico de la sociedad Que es la misión de los artistas también Me parecía a mí Totalmente Fue un crítico de la sociedad Él era muy lector Sí, muy lector Y con vos compartieron así el cariño Por algún libro en especial Cuando hablaban, ¿de qué hablaban? Cuando hablaban de la lectura Una vez tuvimos una discusión sobre radiografía La Pampa Que a mí me pareció uno de los mejores libros Que se han publicado en la historia de la literatura argentina Él no estaba tan de acuerdo Pero leía todo Con gran voracidad Y lo que yo no tengo Él sí lo tenía Una gran comprensión de los textos ¿No? Entendía que leía No, pero lo que yo voy, por ejemplo Yo le decía recién a los muchachos de Estados Unidos Que son de una región Como Cuyo Muy poco difundido Sí O sea que él Peleó en una zona árida Sí De la difusión folclórica Sí Porque viste que Ya difícil encontrar un cielito Salvo que lo cante vos O lo cante Ceresani Lucía, sí Lucía Un cielito Un triunfo Como cantó Un triunfo, una huella La cifra Que estábamos hablando con él Viene de las islas Canarias Canarias, sí Hay quienes le dan origen flamenco Pero es muy posible de ser de las canarias Daniel, ¿en qué cosas el negro irá verdaderamente feliz? Bueno, voy a contar una vez Ante tanta erudición como está Marcelo Pero quiero, parafraseando un poco a Tawalpa Yupanqui Yo creo que el negro van a coincidir todos conmigo, ¿no? Estaba operado de vanidad, como decía Era un hombre Yo él Le ha tocado infinidad de veces salir con él Ir a comer a distintos lugares Y saludaba a todo el mundo Y le prestaba atención Escuchaba a la gente Y yo creo que en este último tiempo Por ahí presentía su partida Porque también me contó que fue a tu cumpleaños Este... Al cumpleaños de Luis Y también me tocó el timbre Acá en Capital Para venir a festejar mi cumpleaños Y yo no sé Fue una sorpresa Mirá Y me hizo una letra Cuando fuiste testigo a un Marcelo Que le llevó un poncho pampa Al teatro ópera Este... Hizo una improvisación Y me dijo Cuando llegue el momento triste de la despedida Que tu poncho en mi partida Cubra mi vida cantora ¿No? Una cosa... Este... Que yo... Como presintiendo Presintiendo algo Aparte Brevemente te cuento Que lo pinta entero Como era como persona Hace poquito había ido Creo que a Chascomusa A una actuación Y... Y viene un paisario Y dice Dice Cinco leguas Dice Argentino Para venir a verlo Dice ¿En qué vino el paisario? Dice Y de a caballo Dice Ahí tenía el recadito En un rincón Y terminó la actuación Y dice ¿Y cómo se va? Y dice No voy a hacer dedos Yo lo llevo Le metió el recado en el baúl Y esperó que encille el hombre Y dice ¿Vos sabés lo que me fui viendo esa imagen? Bajo la luna Y se iba de a caballo el hombre Esas cosas tenían negro Darle también oportunidad A jóvenes cantores Como Nicolás Que ha venido a mi programa Decía Yo canto una menos Pero dale Como Alejandro Bueno El último cosquín Tenía 16 minutos de espectáculo Y llevó Se hubo un invitado Sí Siempre Horacio Cholila A mí me llamó mucho la atención eso Porque la generosidad Y hay una cosa que no estamos recordando ahora Era muy graciosa Era muy graciosa Muy graciosa Muy graciosa Sí, sí, sí Quiero recordar Si me permitís A toda esa gente Porque hablamos que era un paisano Hasta la médula Pero él se hizo en la jineteada Él se hizo en los grandes espectáculos Que organizaba mi querido tío Como les digo yo Orlando Gargiulo Orlando Miguelito Franco En los grandes espectáculos La Onge de Guitarra La Alegre Fiesta de Gaucha La Alegre Fiesta de Gaucha Que había 60, 70 mil personas en un día Y ahí cantaba El Negro Ahí cantaba Horacio Y bueno Ahí empezó Y esa gente Él era un paisano más Ahí estabas vos Sí, también Es el tipo que quieren tener Yo contaba también Y Orlando también Orlando ¿Cuántas veces Te los ha encontrado al Negro? Aparte El Negro Buscábamos la emoción ¿Tenían discusiones? Jamás No, no, digo Porque como él Vos también sos un gran lector No, no, no Pero con el Negro Íbamos a los bifes En ese sentido Cuando ha ido hablando Habla él También, ¿no? Es lo que pasa Buscábamos las emociones Y él me decía Un poema de Osiria Quien admiro normalmente Y le he grabado temas Sí Yo le decía algo de Don Julio Mignol Entonces Me decía Me emocionaste A ver Y yo le decía Decime algo que me emocione Porque es difícil a veces Entre cantores En una reunión De una SAU Que vos Le cantés algo A otro cantor Como cuando llegaba Horacio Boraní A mi rancho Y le decía A este cantor de tango Como este Julio Martel Así era Llegaban Horacio Bani Allá A mi rancho Y me decía ¿Vos no llorás? ¿Hace mucho que no llorás? Horlandito Decile si tenés cachorro Ahora vas a llorar Horacio Bani Ahora va ¿Qué tema le hubieses elegido? Este Que robe esperanza De charlas cantando En el lomo El río Que fije Pacuse Que popé En el taco Del timbó Más gaucho Que cruce Enangada Por el veroncito Que trence Un asiento Su mano embrujada Que robe a la vispa Azúcar Del pecho De un ceibo Florido Y cantán Penutria Y cachifle Polca Y coma Capincho Si tenés cachorro Dios Te lo conserva Llévalo a tu río Tíralo de panza Por los arenales Del pelo Y las aguas De golpe Sumilo Tumbalo de orejas Sobre las corrientes Pa' que oiga El canto indio Y hace que su mano Se estire a la estrella Y el ojo al lucero Saliendo del lío Si tenés cachorro Suerte del destino Que sepa al hermano Mirar con cariño Que ardan la querencia Como un transfogero Que sea guay altivo De rayo en las islas Con sombra patuito Pa' que cuando vaya Pa' las capitales No te lo encandiles Cualquier lucerío Pa' que no se tiente Con bailes extraños Quebrando cadera Con el hembrerío Eso tuvo el negro Luna Camás Quebró caderas Con el hembrerío Que no fueran Desde la situación gaucha Entonces sigue diciendo Julio Que Diciendo Que aprenda guitarra Que lleve pañuelos De galleta al cuello Que chamamese Pegando al arido Que sea tape puro De golpe en la boca Costero derecho Mocoví Enterito De esos Que al cacique De raza disjunta Le alzaron la lanza Quebrando su punta Pa' hacer su cuchillo Que firulete Con las acordeonas Que a la taga puro Se le queme el pecho Que encienda de noche Su toldo escondido Como el que encendió El sauce viejo Que ahora lo vamos a hacer Que encienda de noche Su toldo escondido Pa' hacer un incendio Cada madrugada Yansí Amanecido Que se espine A los hombres Que suba barrancas Y robe esperanzas Pa' echarlas cantando Sobre el lomo El río Si tenés cachorro Con punta de lanza Marcale la frente Con ale palomas Y a miel de panales Cruzale la boca Los oídos Y el pecho Diciendo Hijo mío Dobla la rodilla De frente a tu río Reza con tu padre La oración costera De los pagos indios Juro ser un tape De los de alarido Juro ser un seibo Palmanso conmigo Juro ser arroyo Pa' cano en apuro Tigre pa'l contrario Zorzal pa'l amigo Y entrar a la muerte Como entré a la vida De vincha y de lanza Bien sanjavierino Dios te lo conserve Si tenés cachorro Porque es una suerte Vivir florecido Humilde Veracruz La verdad que nos quedaríamos Tanto tiempo Escuchándolos a todos Las anécdotas Ojalá que este sea Un digno homenaje Al negro Saluda a la familia A Silvina que está por ahí Nos dicen que nos tenemos Que ir al corte Pero ¿Con qué nos vamos? El cantor de Madariaga Cuando llegó a Sauceviejo Con un público perplejo Que de pie Lo vacionaba Argentino en la alborada Y luna al anochecer Era una delicia el ver Cuando abrazado al madero Cantando versos camperos Los hacía estremecer ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Por eso en nuestro escenario Que lleva el nombre de Horacio Su milonga tuvo espacio Con su canto libertario Y desde ese santuario Esta parte vos la bailaste Y desde ese santuario Que también es de madera Al salir su canto afuera Se trepó en el río Coronda E inundó toda la fronda De mi provincia estrella Gracias por haber venido Gracias Un impresionante programa que hemos hecho Todavía nos queda más Nos queda Lucía Ceresani Que vamos a charlar con ella también Y un gran final también Así que quédense con nosotros Nos vamos a una breve pausa En este emocionante programa Argentino Luna Y ya volvemos Quédese Soy viajera eterna Enamorada de tu sol Ne panfay silencio